pero me imagino que tendrá un canal en Twitch vale, vamos a ver recordad que tenemos un... nosotros tenemos un grupo de Facebook que es para promocionar canales, los que tengáis canales podéis uniros y ahí podéis poner vuestros vídeos, ya hay más de 550 canales de gameplays que están ahí posteándose, conociéndose entre ellos y ayudándose para crecer